Un policía municipal de la población de Tututepec, Joquila, fue ejecutado por delincuentes que primero lo embistieron con una camioneta. Los hechos ocurrieron a orilla de la carretera federal 200, a la altura del puente Río Grande. El policía municipal Eleazar Suárez Alavés había desmontado su servicio y manejaba una motocicleta rumbo a su casa. Una camioneta en la que viajaban varios sujetos lo impactó sacándolo de la carretera. Después, esas mismas personas le hicieron disparos y lo privaron de la vida. Por otra parte, vecinos de la colonia Odisea, Santa María Atzompa, reportaron el secuestro de una joven mujer por delincuentes armados. Con información de MBM Televisión.